Bueno hermanas y hermanos, parenle bola que ustedes saben que a mi nada se me escapa, así que este fin de semana es el día del niño. Por eso la vende y se merece una receta especialmente para ello. Hoy te voy a enseñar a hacer esta gelatina mosaico que es un postre espectacular. Levántate unas gelatinas de diferentes sabores. Yo encontré de naranja, fresa y uva, así que cogí tres chocoros, los puse en el fogón y cuando ya el agua esté calientica le voy echando el sobre a ese chocoro con agua. Y de esta manera voy diluyendo mis gelatinas, así que ahí tengo la fresa, la naranja y la uva. Las deja reposar 15 minutos y ya las pasas para los chocoros que vas a meter en la nevera para que tu gelatina coja su forma. Yo les confieso que yo duré toda la noche con esa vaina en la nevera, pero ustedes saben que en la costa hay una empresa que es bastante repelente y se le dio por quitar la luz, así que mi gelatina no quedó tan firme. Pero hermano, usted sabe que nosotros somos valientes y ante la adversidad vamos a poner buena cara. Y mucho más aún porque esta receta es para los niños, esas personitas que están ahí en la casa y que nos alegran todos los días. Aunque yo les confieso, yo no tengo bendy, pero esta receta se la di a degustar a unas vecinitas mías con todo el cariño del mundo por sacarles una sonrisa. Así que bueno, ya cuadriculé mis gelatinas. Como te digo, no quedaron tan firmes, pero la intención es lo que vale como dicen por ahí. La última fue la de uva. Así que cuando ya partiste toda esa vaina en cuadrito, las echas en un chocoro. Mira, ya eché la naranja, la fresa y la uva. Así que ya ahí puedes empezar a armar tu mosaico de gelatina. Ya tiene los diferentes colores ahí, entonces eso lo vas a pasar a un vasito. Que es donde ya finalmente vas a armar tu postre mosaico de gelatina. Así que echas tu gelatina en los vasos. Esa vaina me alcanzó realmente como para 12 vasitos. Pero párenle bola que ya estos son los pasos finales. En un vaso de agua vas a diluir un sobre de gelatina sin sabor. Mezcla esa vaina hasta que no se haga grumos y se vea así. Y ahora sí, lo último que vamos a preparar es nuestra mezcla de lácteos. Así que en un chocoro echas media bolsa de leche de esas de las grandes. Vas a echar también un sobre de crema de leche. Yo usé uno de esos que tienen 200 gramos. Y por último vas a echar leche condensada. Esa la echar más o menos a tu gusto. Que tenga el dulce que te gusta. Porque si echas mucho pues te va a quedar muy empalagoso. Así que la pruebas y si ya está bien, estás uno a. Así que es momento de echar tu gelatina sin sabor. Esa que diluimos previamente. Y otra vez vuelve y metele la cuchara a esa vaina y revuelve todo eso. Hermana recuerda seguirme en Facebook, en Instagram, en TikTok y en YouTube. Donde también me encuentras como arroba cocina y macramé. Hermana, esa mezcla además de que está bien sabrosa. Se la vas a echar a tus gelatinas que tienes en tus vasitos. Que con eso ya terminamos nuestro postre. Y ya están listos para llevarlos a la nevera. Compártelo esta receta a todas las personas que tú consideres que le pueden gustar. Para que alegren el día de esas bendiciones que tienen en casa. Así que así se ven nuestros postres gelatinas de mosaico. Lo metemos en la nevera por unas dos horas y media. Y para terminar, mira a ver, decoramos con un poquito de leche condensada. Y alegrar el día a una bendición. Así se llama este postre. Mira sacaditas felices. Gracias por todo.